Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar cómo es ser extra de cine y publicidad. Si bien no hacen lo mismo porque son distintas escenas, depende para lo que te necesiten, yo quiero decir, tipo, el proceso en general es casi lo mismo. Tipo, el prepararte para ir al set, el que te seleccionen, todo eso es casi lo mismo en todos los lugares. El tema que cambias en las escenas, o sea, obviamente no vas a hacer lo mismo en ningún lado porque son distintas escenas, distintos personajes, distintas cosas que se necesitan para el ambiente. Entonces, bueno, eso es lo que va a cambiar. Pero todo el proceso se los puedo ir explicando. Bueno, en general, como para ponernos en contexto, yo para ser extra busco muchos castings, muchas productoras, etc. por contactos. Mismo a Google, ustedes van, buscan y encuentran, sea de la zona que sea. Generalmente acá lo más fuerte en Argentina es la zona de Buenos Aires, la ciudad autónoma, y en Córdoba también la ciudad. Después es como que la gente del interior suele venir para Buenos Aires. Buenos Aires es como que el centro de todas estas cosas. Así que lo digo porque en general cuando yo me cruzaba con otros extras, ellos me contaban, tipo, no sé, yo vengo de Jujuy, vengo de Corrientes. Mismo venían de Córdoba y nada, como que venían en búsqueda de oportunidades más que nada en Buenos Aires. Ojalá en un futuro sea distinto y haya en todas las provincias, pero actualmente más que nada lo más fuerte es Buenos Aires, la ciudad autónoma. Yo por suerte nací en Buenos Aires, así que no me tuve que mover a ningún lugar, y la ciudad autónoma la tengo relativamente cerca. Así que bueno, puedo hacer todo básicamente rapidito. El proceso para ser extra, en general no hay un casting, sino como que vos te contactas con las productoras o con la gente que pide y todo. Ahí ves si te seleccionan o no, porque también tenés que dar con el puesto, a la productora le tiene que gustar obviamente. Les tiene que gustar en general tu perfil, porque si no, no te llaman ni en pedo. A ver, cuando yo me postulo, en las postulaciones dice, por ejemplo, busco personas de la comunidad LGBT, que justamente entro yo, con el pelo cortito, mujer, blablabla, qué sé yo, lesbiana, scary. Entonces busco gente de la comunidad LGBT, de no sé, 18 a 30 años, entonces yo tengo 21 y entro en ese rango. Entonces yo mando mis talles, número de calzado, número de remera, camisa, pantalón y datos tipo fecha de nacimiento. Nunca pongan el DNI, ni tampoco pongan su celular, acuérdense, porque hay cada loco sueldo que puede leer su foto. Yo cometí esos errores, por suerte no me pasó nada, pero mejor aclarar, mejor prevenir todas estas situaciones de mierda. Una vez que vos pongas tu foto en la postulación o les mandes por mail, depende de lo que estén pidiendo, ahí te toca esperar y a ver si te seleccionan. Generalmente te seleccionan por WhatsApp, entonces te ponen somos la agencia Pepito o somos tal. Obviamente ustedes corroboran todas las agencias, googleenlas, fíjense sus redes, todo, porque hay estafas. Muchísimas estafas. Uno corrobora que sea todo bien, qué sé yo, y te ponen te seleccionamos para la publicidad de X cosa. Y nada, ahí pones si estás disponible, si no, y después ahí un día antes de la citación. Supónganse que me citaron el 10 de enero, entonces yo digo, sí, estoy disponible para el 10 de enero, listo. Entonces te mandan un día antes, dónde va a ser, cómo tenés que vestirte, bueno, nada. Todas las indicaciones te lo mandan un día antes. Pasemos al día en el que vamos a estar ahí. Ah, y aclaremos que en la citación siempre te mandan tipo, por 8 horas vale tanta plata tu trabajo, y después las horas extras valen tal otra plata. Para publicidades son 8 horas la jornada, y para las series y las películas 6 horas y media. Así que ahí también va a cambiar el valor de las jornadas. Y después, qué sé yo, el proceso de selección es así básicamente. Porque para extra no te piden casting, o sea, nomás te necesitan como de fondo, entonces no tenés que hacer ningún papel así de hablar, de que la cámara te enfoque sí o sí. Bueno, igual más allá de esto, les voy a hablar después de otras cosas, pero bueno, lo más común es esto. Y cuando te piden hacer casting es porque estás ya en un rol, entonces te pagan ya de otra forma, también es más valor, porque ahí sí o sí tu cara va a estar enfrente de una cámara, o sea, en la publicidad va a estar sí o sí. Bien, llegamos al día, llegamos al 10 de enero, supónganse, que me citaron, fui. Entonces, me presento al lugar, siempre te dicen una persona de contacto para que después te anoten, porque siempre te anotan y tenés que firmar todo eso, tenés que firmar también otros papeles, acuerdos de confidencialidad, de que bueno, vos no podés andar por ahí diciendo, grabé para tal serie, y estos personajes van a aparecer, cosas así. No, no podés decir eso porque es un spoiler de todo lo que se va a venir. Y la idea es que también no saques fotos de cosas importantes del set. O sea, capaz sacaste una foto al cielo, qué sé yo, de ese día, bueno, las publicaste. Pero si le sacás foto, algo importante no podés, claramente, porque estás espoileando algo. Y son muy estrictos con eso que hasta pueden nunca más volver a llamarte. Hace poco me había pasado que era tan confidencial el asunto que me sacaron el celular, o sea, los de la producción le sacaron el celular a todos los extra para que no haya ninguna, ninguna foto de lo que estaba ocurriendo en el lugar, porque era muy estricto. Así que bueno, yo tenía un miedo igual ese día, dije, ay, ojalá me devuelvan el celular, por favor. O que no me digan, che, se rompió, o pasó algo, porque bueno, mi celular es mi herramienta de trabajo, mi celular es todo. Como bueno, a todos les pasa, qué sé yo. Bueno, hay gente que le chupa un huevo, pero... Y más con la economía de hoy en día en la Argentina. Que si compras un celular es... Muy doloroso. Hasta comprarte unas zapatillas te duele. Nunca me había pasado. Fue la primera vez que me sacaron el celular. Y dije, fue un montón. Igual no habíamos hecho nada importante, como... A ver, no vi a ningún famoso o alguien de un renivel. Pero bueno, no querían fotos del lugar, qué sé yo. Se respeta, obvio, es trabajo. O sea, mientras te cuiden tus cosas, listo, está bien. Pero no se asusten, por si les toca alguna vez, es normal, puede pasar. De hecho, hablé con otras personas, porque a medida que uno va trabajando acá, te conoces con un montón de personas, literal. Y generalmente ves las mismas caras de siempre. Porque bueno, es trabajo, es como, no sé, vas a otro trabajo, también te vas a conocer siempre con gente. Pues trabajás, justamente. Entonces nada, me contaban, ¿sí? También tal set, o bueno, tal empresa, o lo que fuese. Bueno, empresa no. Mejor dicho, tal productora. Le dijo, che, les vamos a sacar el celular también acá, así que nada. Igual te avisan todo con anticipación, por suerte. Para que vos justamente no te encuentres con la sorpresa de que tenés que dejar tu boxer, ¿entendés? Ah, ¿por qué dejaba el boxer? Pero bueno, nada, lo ponían en bolas, ahí nada que ver. No, generalmente en las convocatorias, para que uno se postule y todo, te ponen todo de antemano. No solo buscan extras, algo común y corriente. Pónganle, voy yo, mando una foto, no sé, con esta remera, les gustó, listo. Sino que también piden extras de otras categorías. No sé, extras puedan posar desnudos, por ejemplo. O hacer desnudos. Entonces ahí te pagan más, obviamente, pero vos ya consentís que se pueda hacer eso. Otra categoría puede ser un extra que corra, que hace poco me pasó, que me preguntaron si podía correr, y era toda la jornada corriendo, 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 y te pagan más. Y bueno, después tenés otras categorías, un montón. Por ejemplo, si llueve, que eso también me pasó, que llovió ese día, y nos hicieron grabar bajo la lluvia. Igual te preguntan anticipadamente, si querés, obviamente. Y yo dije, sí, obvio, si me pagan el doble, a la mierda. Así que nada, estuvimos ahí, bajo la lluvia, qué sé yo. Estuvo muy divertido, muy copado. Nunca había grabado bajo la lluvia, siempre era una primera vez. Después, nada, hay un montón de cosas. O sea, por suerte te avisan todo, y está en regla todo. Bueno, volviendo. Llegamos al día en el que tenemos que ir. Fuiste con la persona que te dijeron. Llegaste al lugar, ya firmaste todo. O sea, ya te presentaste. Es como, pónganle, como fichar en el trabajo. Bueno, en lugar de fichar, vos vas con la persona que está con planillas y todo. Justamente el planillero. Vas, te hacen firmar ahí como que estuviste y llegaste a tiempo. Es importante firmar, porque es como fichar en el trabajo. Si vos no firmaste, cagaste. Si vos no fichaste, cagaste. Porque, ¿cómo saben que estuviste trabajando? Justamente por eso. Después de eso, vas con los vestuaristas. Generalmente, cuando te pasan la citación, que es, bueno, la hora, el lugar y todo, te dicen también la vestimenta que tenés que llevar. Yo llevo, acorde a lo que piden, obviamente, pero generalmente nunca les gusta cómo estás vestido. Muy pocas veces me pasó que me digan, quédate como estás. Pero la mayoría de ellas te cambian. Igual está bien, ¿qué haces yo? Yo estoy ahí. Hagan lo que quieran. Total es trabajo. Te miran, te chequean, el pantalón está bien, las zapatillas están bien. Después de eso, pasás a maquillaje y pelo. Bueno, mi pelo mucho, la verdad que no se puede hacer. A mí generalmente me ponen Sprite o me ponen, hace poco me pasó que me ponían, ay, ¿cómo se llama esto? El gel. Ay, yo odio el gel, me pone re duro el pelo, pero bueno, por trabajo. Igual, ustedes tienen que ser muy abiertos con lo que hagan, con lo que les pongan en general. O sea, les preguntan a veces, a veces no, pero bueno, sean abiertos. O sea, a mí hace poco me pusieron un vestido y yo odio los vestidos. Igual después notaron que estaba un poco incómoda y me dijeron, bueno, te vamos a poner otra cosa. Igual yo no dije nada, mozarella, porque es trabajo, pero bueno, por suerte me cambiaron. Justo era una publicidad, de esta publicidad ya puedo hablar porque ya salió, que era con Scaloni para el Banco Macro. Me habían puesto un vestido y yo tipo, no, por Dios, encima me habían anticipado que yo iba a estar ahí, nomás de Scaloni. Iba a estar en un ascensor, éramos pocos. O sea, seguro mi cara que se veía. Dicho y hecho, mi cara se vio, pero por suerte me habían cambiado todo el outfit, así que estaba con outfit de oficinista, pero ya con pantalones de vestir, arriba un saquito, estaba más como mi estilo. Así que por suerte me cambiaron, porque estaba re incómoda con lo otro. Igual lo hubiese hecho, obvio. Alta experiencia. Cuestión, después de todo, todo, todo lo del principio, ya te mandan al catering, que generalmente si vos arrancas a la mañana, nada, te mandan a desayunar. Hay muy buenos catering, chicos, o sea, entonces vas, comes de todo y después nada, después ves, porque hay mucho tiempo muerto entre que preparan el set y todo, entonces te quedas esperando, te quedas charlando con el celu, tranqui, sin molestar. Es importante no sacar fotos en general, o si lo sacan o lo suban, o bueno, yo por ejemplo subo, pero subo cosas que no es muy relevante. Lo único relevante que había subido era como Scaloni, pero ya está, es como que había salido la publicidad y todo, entonces ya, una vez que sale la publicidad no pasa nada. Pero el anterior, como el paso antes, el previo, no, no, no hagan nada de eso. Fíjense de que no se vea que saquen fotos o que estén pelotudeando, porque al fin y al cabo es trabajo, chicos. Y hubo un montón de situaciones en las que personas extras sacaban fotos y, no sé, etiquetaban a Netflix, etiquetaban a la serie en la que estaban trabajando, tal, 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 y era como, no, no podés hacer eso, ¿entendés? Stop. ¿Qué estás haciendo? Todo lo prohibido lo estaba haciendo la persona. Así terminaron, sin trabajo. Igual sí, es verdad, porque la realidad es así, o sea, estás en tu trabajo, firmaste un acuerdo de confidencialidad y todo eso es un pelotudo, la verdad, si haces eso. Si te advirtieron 500 millones de veces todo el aviso previo, no te bastó, hijo de puta. Te mandan a comer, te mandan a rodar. Cuando nosotros rodamos, te dicen si podés hablar o no en el rodaje. La primera vez, yo esto lo conté en un video, porque hice un video justamente que trabajé con Lali Espósito. Bueno, la primera vez que yo trabajé de extra fue en la serie de Lali, y me sorprendió porque nosotros teníamos que hacer mímica. O sea, no podías hablar en el set porque estaban grabando voces. Entonces era todo mímica, mímica, mímica. Entonces estabas con uno enfrente y estabas... Y parecías un loquito, pero queda re bien, obviamente. Porque, nada, es como que estás hablando de los actores o actrices y vos estás de fondo. Después, hay otras escenas en las que no es necesario hacer mímica y podemos hacer todo el quilombo que querramos. De hecho, hace poco grabé por una publicidad, que es la de YPF, que ya salió. Éramos un grupo enorme. Miren, grabé dos días. El primero éramos 150 personas y el segundo éramos 300 personas. Un montón. Nos habían llevado a loján, re lejos, a grabar. Nada, cuestión que teníamos que simular que era un recital. Entonces era como de euforia, gritos, uuuh, saqué de celular, grave, no sé qué. Bueno, ahí te dejaban. Entonces ahí estabas, uuuh, vamos, 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 vamos. Nada, era toda esa euforia. Y después, por momentos, cuando tenían que hablar algunos actores, sí, no tenías que hacer ruido, sí, tipo, tranqui. Porque el sistema de audio de ahí graba todo. Te tiraste un pedo, aunque sea silencioso, se escuchó. Es una locura. Nada, básicamente es eso. Grabás, tranqui. Puede ser con ruido, sin ruido, depende de lo que te pidan. Lo que les tengo para decir es que no se frustren ustedes, sigan mandando. Ustedes hagan, porque si de verdad les gusta esto, métanle y van a ver que cuando entran ya es otra cosa. Porque aparte los tienen en cuenta. Y otra cosa que también les voy a decir es que para estar en esto hay que tener mucha paciencia. Porque hay mucha gente que cree que es una pelotudeza. Voy, cómo me divierto, pelotudeo, me voy a mi casa. Y no, hay días en los que te va a tocar 19 horas de rodaje. A mí me pasó. Mis primeras 19 horas de rodaje. Estaba así. Y el otro día me tenía que levantar re temprano. Re temprano porque también tenía que seguir grabando. Uno tiene que tener mucha paciencia. Le tiene que gustar esto posta. Porque si no te gusta, te re embolás. Lo digo por experiencia de que me pasó. De escuchar a otras personas tipo, Ay, yo pensé que me gustaba esto. Pero no, lo dejé porque el primer día fue terrible. Y vos decís, si te gusta no lo dejas. Si ustedes están en duda, igual, o sea, sean bienvenidos. Fíjense, busquen todo. Mándenle. Lo que cambia entre el cine y las publicidades es la jornada. Y nada, después tengan en cuenta que hay distintos roles. Bueno, fíjense lo de las agencias. Que sean posta, que no sean una estafa, que no sea algo turbio. Porque también me ha pasado. Igual yo siempre averiguo todo. Pero una vez me llamaron y era para, tipo, ni fans. Pero algo más turbio, tipo, hacer una videollamada con hombres, random. No, dije yo, what? Y corté, obviamente. Y los bloqueé a la mierda y todo. Y hay un montón de estafas. Tengan cuidado. Lo mismo que, bueno, se escuchan por ahí, no sé. Pepito fue un casting y desapareció, entienden. Y bueno, cuando se habla de castings, ya es otra cosa. Que puedo hacer un video también de eso. Porque hice casting, pero todavía no quedé ninguno. Pero hice muchos castings, sí. Pero siempre hay que tener paciencia en estos rubros. Porque es difícil entrar. Pero una vez que entran, una vez que entienden cómo es, se les va dando. Yo grabé en general también para un montón de cosas. Grabé para Netflix, grabé para Amazon, grabé para HBO, grabé, bueno, lo de Escalón y el Banco Macro, que fue increíble. El año pasado fue tipo, what? Encima uno no sabe con lo que se va a encontrar, porque no es que previamente Tarizan va a estar tal. Porque obviamente por motivos de seguridad, por motivos de que vos no le digas a otras personas que va a estar X famoso en el mismo lugar, lo hacen por motivo de prevención. Entonces nada, te encontrás con cada cosa, con cada sorpresa. Que es increíble este mundo, la verdad. Si les gusta posta y se quieren meter, métanle porque es muy bueno. Y de algo se arranca, porque yo en realidad quiero ser actriz. Y nada, yo empecé como extra ahora. Y bueno, de a poquito es como ir escalando, ir viendo qué onda, llenarte de contactos. Lo importante es disfrutar también. Porque si no disfrutás, ¿para qué poronga vas? Literal, no, yo me llevo a cada anécdota. Y en general, las productoras, las personas con las que trabajás, tipo extra, igual que vos, o también actores con los que hablé, son muy copados, todos entienden. En general, los artistas son muy divertidos, entonces es buenísimo. Es muy raro que hoy en día haya males experiencias. Y bueno, siempre te va a tocar alguna igual, o sea, yo también. Si me pongo a pensar de una que otra, fue tipo, uy, esta fue medio embola, qué sé yo. Pero en general, nada, muy piola, muy copado. Nada, gente, es muy lindo esto. Y es fácil de averiguar. No les puedo bajar data de dónde averiguar, o sea, qué productoras y eso, porque la verdad es como un laburo más interno, más de buscar y todo, entonces no puedo. Pero pueden googlearlo. O sea, lo googlean, investigan un poco y les aseguro que lo encuentran al toque. Una de las cosas que me gustó trabajar también como extra es cuando trabajas con productoras de afuera, porque hablan en inglés. Entonces es como que vas escuchando cómo se manejan internacionalmente, también escuchás el inglés. Si entendés, les vas captando la onda. Yo con alguno que otro hablé un poquito ahí. O sea, yo no soy una crack en inglés, pero algo ahí pude defenderme, por lo menos. Pero es muy bueno porque conocés a gente de otros países también. Conocí a gente de Estados Unidos, de Canadá, gente de Brasil también, que viene a grabar acá. Uruguayos. Bueno, eso ya hablan en español. Pero en general hay mucha cultura también, mucha diversidad. Me encanta. Conozco todo el tiempo gente nueva y es muy bueno. Encima, tipo, te tienen bien alimentado. Si te sentís mal, posta que no te hacen trabajar. Te dicen, bueno, quédate acá. Toma agua, relajate, no sé qué. O sea, no explotan. O sea, a veces van a escuchar que trabajamos, no sé, 19 horas. Me han contado productores que tuvieron que trabajar 24 horas en el proyecto sin parar. No es un ambiente de mierda, eso es lo que quiero decir. Es como que siempre te cuidan, siempre están ahí. Todos. Tipo, desde el, no sé, desde el que está acá abajo hasta el que está acá arriba. No ves que te desprecien. Hoy en día, por suerte, todos somos iguales. Hoy en día, la verdad, de 10, todo. Alto laburo. Así que nada, espero que les haya gustado. Les mando un saludo y que sigan bien. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like. Y nos vemos en otro video.